El tercer objetivo se propone es vivir el presente con pasión. La pasión habla de enamoramiento, de verdadera amistad, de profunda comunión. El año de la vida consagrada será importante para evangelizar en primer lugar nuestra propia convicción, nuestra propia convicción y después testimoniar la belleza del seguimiento de Cristo, de Jesús. Estoy seguro que durante este capítulo todos queremos tener las ventanas, nuestra mente y nuestro corazón bien abiertas al sopro del Espíritu, que nos ciega de los más lejanos ángulos de la tierra y de las más tristes y laferantes situaciones humanas que lleven profundamente nuestra sensibilidad evangelizadora. Por eso nuestra invocación se torna realmente súplica para que seamos ascuas encendidas del Espíritu. Hombres apasionados que señalan dónde está la verdad Dios, que purifican todo lo que toca, que enaltece lo que ya está pagado. No podemos, queridos hermanos, no podemos desactualizar esta gran ocasión para hacer terminar nuevas ilusiones y para consolidar con nuestro apoyo la solidaridad de las ya existentes. Dejémonos sorprender por el incalculable poder de Dios. Las épocas de escasez humana son siempre ricas de gloria divina, de presencia divina. Hagamos de nuestras comunidades religiosas, de las comunidades cristianas, con las que compartimos nuestra vida, misión, tarea y carisma, espacio donde todos nos podemos sentir en la casa del Padre. Una casa acogedora y calma, donde nadie se cierra o se le cierran las puertas, donde a nadie se excluye e discrimina. Una casa donde todos aprendemos a escuchar el sufrimiento que hay tanto, el sufrimiento de los hijos más desvalidos de Dios y no sólo nuestro propio interés tantas veces egoísta. Una casa donde podamos invocar a Dios como Padre porque nos sentimos perdonadamente hijos. Dios es nuestro Padre y tantas veces nos olvidamos de sentir esta tensión, este sentimiento, esta criación de hijos. Y para que nos sentimos todos juntos, si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos. Palabras repetidas tantas veces, pero que no acabamos en nuestra vida. El sentirnos hermanos de nuestros compañeros. Una casa en la que podamos experimentar que todos, todos somos uno. Vivamos nuestro compromiso religioso, queridos hermanos, con autenticidad. Nuestra oración con profundidad. Nuestra vida fraterna en comunión. Nuestro voto de obediencia en confianza. Y nuestra vida al servicio desinteresado por los más necesitados. San Agustín. San Agustín. San Agustín, nuestro Padre, sigue siendo un hombre actual. Un hombre de hoy que acompaña y comina nuestra familia. Es el hombre inquieto, el gran buscador. Es un reto también para nosotros descubrir en el hoy que nos toca vivir. Cuál es el camino auténtico para vivir nuestro ser agustinos. Agustinos recorrentos. Sigamos viviendo de esta fuente maravillosa que contiene, que nos manifiesta, que nos comunica nuestros padres San Agustín. Que sus escritos y palabras sigan siendo para nosotros impulso, aliento, deseo de vivir como él en el seguimiento de Jesús. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará en satisfecho hasta que descanse en ti. Que la oración y la holística sean para nosotros el alimento que nos fortalezca y revitalice, que nos ayude a crecer en profundidad y alimente la alegría de vivir, la compasión y la voluntad de crear un mundo más justo, más solitario, más fraterno. Dejemos que San Agustín nos enseñe a vivir en la presencia amistosa y cercana de Dios. Cuando uno se acerca a Jesús, no se siente atraído por una doctrina, sino que es invitado a vivir de una manera nueva. Ojalá lo dejemos actuar y el capítulo sea para la provincia y para la orden un verdadero entecostés comunitario. Queridos hermanos, vivamos este tiempo de discernimiento en actitud seria, de reflexión y diálogo, de oración serena y profunda, de aportación personal libre y respetuosa, de acompañarnos y animarnos los unos a los otros. Nosotros no podemos renunciar ahora a ser signos y portadores de la buena noticia en el mundo que nos toca vivir, que no obstante las dificultades es maravilloso, es el único que tenemos. Gracias. 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 Gracias.